Ángeles Azules y Moderato cerraron con gran éxito la primera parte de su gira que realizaron por varias ciudades de Estados Unidos. En este caso, ambas agrupaciones se presentaron en Anaheim, California, donde pusieron a bailar a los miles de fans que acudieron. Muy padre porque la verdad la gente nos ha recibido bien, siempre la euforia del mexicano y de los latinos es básico para todos los grupos y yo creo que Los Ángeles Azules llevan un buen sabor de la cumbia, de la entrega que al público le encantan los temas nuevos de nosotros. ¿Y cómo ha sido la convivencia con Moderato? La verdad muy padre, nos vamos en el autobús, de hecho nos bajamos a comer, ya sabrás los tacos a veces. Empezamos esta gira por los Estados Unidos en Texas, ya recorrimos una parte, aunque Texas es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, nos falta otra parte por recorrer. Esta fue la primera vuelta y ahora vamos a estar viendo cuáles son las fechas para seguir. El concierto lo abrió Moderato para posteriormente dar paso a Los Ángeles Azules y al final Jay de la Cueva se unió con el grupo de Ixtapalapa para interpretar juntos el tema 17 años. Yo creo que el convivir con, la verdad nunca nos habíamos, ahora sí, como una familia de... de músicos. Ahora, tanto Ángeles Azules como Moderato seguirán por separado con sus respectivas giras, pero muy pronto volverán a reunirse en otros escenarios. La verdad yo creo que andar de gira es como un regalo muy grande que nos ha dado la vida y el rock and roll, poder estar juntos como amigos girando por todo Estados Unidos, por todo México. Desde Anaheim, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.